¿Qué tal amigos? Yo soy Christian Mayer y los quiero invitar a el Festival Musical Nippon Gambare que será este 21 de mayo en el AELU. La entrada la pueden conseguir en Teleticket, cuesta solamente 17 soles y es para reunir fondos para reconstruir Japón después del terremoto y el tsunami que tuvieron. Así que ya lo saben, este 21 de mayo 17 soles las entradas en Teleticket para ver esta cantidad de grupos de rock y musicales Nikkeis, peruanos, japoneses y todo lo que les guste. Las entradas en Teleticket y nos vemos ahí. Chao.